Gracias, presidenta. Bien, hoy debatimos sobre un documento de medidas contra la violencia de género, un documento de medidas que después de muchos meses de trabajo traemos hoy aquí, pero es un documento que para nosotros creemos que aborda muy modestamente la lucha contra todas las tipologías de violencia machista. Es un documento, como ya hemos manifestado muchas veces de mínimos, que ha costado acordar entre todos los partidos políticos y es un documento que si estuviéramos en el instituto o en la escuela sería calificado de suficiente. Nosotros le ponemos un suficiente pelado a esta cantidad de medidas que sí que es cierto que dan un paso adelante, pero que le falta mucho para poder acabar con la violencia machista en toda su totalidad y en toda su expresión. Por eso, desde Compromís hemos presentado una serie de votos particulares encarados a poder conseguir el notable en este documento. Ocho medidas que engloban, a nuestro parecer, las cosas más importantes que le faltan y que podrían o deberían haber sido de consenso también en esta subcomisión. El primero de ellos es la necesidad de una ley marco que englobe todas las violencias machistas, que las defina y las incluya en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de la Ley de 2004, que solo reconoce la violencia dentro del entorno familiar y de pareja o expareja. Por otro lado, pensamos que es importantísimo que equiparemos las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, ya que estamos hablando de un problema estructural, de un problema de base, que necesitamos abordar y proponer indemnizaciones realmente valientes por parte de la Administración que den respuesta a esta situación. También creemos que la prostitución debería de haber sido reconocida como una violencia machista y como una expresión, además, de muchas de las violencias que reconoce el Convenio de Estambul, como la violencia sexual, la violencia económica y muchas otras. Por eso también tenemos el convencimiento de que es fundamental prohibir los anuncios de prostitución. Es inaceptable que en los mismos medios de comunicación donde por parte del Ministerio y por parte de las instituciones se ponen anuncios para luchar contra esta lacra social que es la violencia machista convivan anuncios para vender cuerpos mayoritariamente de mujeres y que por el módico precio de 15 euros puedas introducir un anuncio para vender personas. También pensamos que este pacto tiene una gran apuesta en un tema económico de ayuntamientos pero que se queda corto en la libertad de contratación de personal para poder atajar y para poder asumir las competencias que derivan de la violencia machista y de la implementación de la igualdad a nivel local. En cuanto a la ley educativa, muchas de las medidas que contiene este pacto son en tema educativo, pero pensamos que hay un problema de base que es la LOMCE en sí misma, que no promueve las líneas básicas de igualdad y que deberíamos promover un cambio educativo legislativo contundente y tener una ley que realmente trabaje para ese pacto y para esas medidas de igualdad que pueden hacer que nuestra sociedad y nuestros niños y niñas sean mucho más igualitarios en el futuro. Por último, pensamos que en todo el procedimiento de este pacto las entidades feministas han quedado fuera de la negociación, se les ha escuchado mínimamente y pensamos que no pueden quedar fuera también del seguimiento del mismo pacto. Por eso presentamos dentro de la configuración de la comisión de seguimiento, que se le ha dado como comisión parlamentaria, una propuesta para que las entidades feministas tengan un espacio donde poder aportar toda su previsión y todas sus visiones, informes y demás requisitos que consideren que tenemos que tener en cuenta los parlamentarios y las parlamentarias para seguir adelante con la evaluación de este pacto. Por tanto, como decía, son medidas que pensamos que van encaradas a conseguir el notable, que pensamos que van encaradas a que el pacto estatal esté a la altura de lo que ya se está haciendo en los gobiernos autonómicos, está a la altura de lo que se está haciendo desde aquellas instituciones que sí que trabajan para erradicar la violencia machista en toda su totalidad, medidas que creemos que ayudan a que este pacto esté a la altura de respetar e impulsar a quien tiene mayor competencia que son los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. Además, gobiernos donde se están haciendo verdaderas políticas feministas, gobiernos donde se están implementando políticas de igualdad real, gobiernos que sí quieren erradicar de una forma contundente la violencia machista y el patriarcado. Los gobiernos que nosotros entendemos que consiguen que esta lucha llegue al sobresaliente en el Estado español, aplicando todas las medidas que he enumerado y muchas más, como ya estamos haciendo, por supuesto, el Gobierno del Botanic en el País Valencià, como puede ser la coeducación en las aulas, que también lo reconoce ya este pacto de Estado, la equiparación de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo y hacer un pacto de Estado, como se ha hecho el Pacto Valencià, valiente, con la participación directa de las entidades feministas en toda su elaboración y también en su seguimiento. Por eso, sabemos, tenemos presente que tenemos una guerra abierta con los maltratadores y que no vamos a parar desde ninguna de las instituciones hasta que esta guerra se acabe y la ganemos las mujeres y las personas frente a los maltratadores. Gracias. Gracias. Bien, es paradójico que hoy estemos hablando de un pacto de Estado sobre violencia machista justo en la Sala Constitucional, donde en la Comisión de Igualdad no hemos asistido aquí a comparecencias de la ministra hasta el día de hoy y enfrente de todos los padres de la Constitución, donde tampoco hay ninguna madre reconocida de la supuesta Carta Magna. Es paradójico que estemos debatiendo justo aquí un documento histórico que nació de la voluntad de transformar esta sociedad y de salvar vidas, en definitiva, de salvar vidas de mujeres. Un documento que, después de meses de trabajo, consideramos descafeinado, consideramos poco contundente y consideramos, como he dicho antes, que es un suficiente pelado. Por eso hemos presentado esos votos particulares que creemos que pueden completar y darle el notable. A Compromís nos hubiese gustado un documento más valiente, nos hubiese gustado un documento más arriesgado, nos hubiese gustado un documento incluso más feminista. Pero, bueno, esto es como el café descafeinado, que sigue siendo café, o como la leche desnatada, que sigue siendo leche, pero no sabe igual. Como decimos, es un documento que tiene el suficiente pelado, pero que da un paso más para erradicar y para combatir tanto la violencia de género como la violencia machista, para reconocer a las víctimas de esta lacra social y para condenar a los maltratadores, que son el verdadero problema. Nos parece importante remarcar que esto es un paso importantísimo para reconocer el trabajo desde las autonomías, para reconocer el trabajo desde las entidades locales y para reconocer, al final, las políticas de cambio que ya se están dando en las Administraciones que están más cercanas a la ciudadanía. Nos gustaría remarcar de este pacto que hay una mayor dotación presupuestaria a las Administraciones, como decía, más cercanas, a los ayuntamientos y a los gobiernos autonómicos, que podrán implementar políticas realmente valientes para acabar con la violencia machista en todas sus tipologías y en todas sus manifestaciones. Y podrán permitir que los gobiernos que ya están implementando este tipo de políticas puedan tener ese aire económico para seguir implementándolas y para seguir trabajando en la misma línea de erradicar todos los tipos de violencia machista. Y es que estamos aquí porque nos va la vida en ello. Nos asesinan, nos violan, nos agreden y lo hacen diariamente. Y la respuesta institucional tenía que llegar. Llega hoy, llega tarde, llega de una manera muy básica, pero llega, por fin, para avanzar en la igualdad y para avanzar en la erradicación de la violencia machista. Gracias. 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 Gracias.